¡Buenas noches, Tinta! La música, porque los viajes y la música son mejores en vivo. Por eso, este festival de niña aterriza con la flota de aviones más sostenibles del continente. Sky. Sky. No. Sebena, quedémonos con lo refrescante. Hoy sortearemos medio millón de pesos para ti y donaremos medio millón para la campaña Arriba Viña. Enví a B al 3338 y además participas por dos pasajes que Sky regala en la última noche del festival. Tú escoges el destino. Miami, Cancún o Punta Cana. Ya lo sabes. Enví a B al 3338. Superpollo es calidad que se transforma en calidez. Calidad en este arrocito con pollo. Calidez en este abrazo de la nona. Así son los productos Superpollo. Calidad única que ahora vienen en bases reciclables que ayudan al medio ambiente. Superpollo. Alimentar con cariño hace bien. ¿Quieres visitar un lugar realmente especial? Con una arquitectura histórica impresionante. Con hermosas playas. Un lugar para el deporte y la diversión. Con excelentes panoramas para compartir en todo momento. Donde la ciencia y los negocios tienen su espacio. Ven y disfruta de uno de los mejores destinos de Latinoamérica. Nos vemos en la ciudad que sin duda tienes que visitar. ¡Vamos a Viña del Mar todo el año! Hace mucho calor. Ponte esto. Por eso, harta agüita. Estamos casi chiquillos. Desde muy temprano en la mañana, nuestra misión es acompañarte y entregar todo lo que necesitas para comenzar bien el día. Este 2024, tu día. Juntos comienza mejor. Buenas, 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 buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué dice Chile Prime? Las estrellas llegan al 13 para tomarse las noches de los viernes. Te invitamos a jugar en el programa de concurso de Chile. Junto a las celebridades más queridas de nuestro país en una nueva temporada de ¿Quién dice Chile Prime? ¡Vamosos en juego! ¡Gran estreno! Viernes 8 de marzo, 22.10 horas, por el 13. Super Prime, marzo. ¡Ay, Polo! Con esa voz estás para Viña. Yo te daría gaviota de oro. ¿Querrás decir el pingüino de oro, baby? ¡Pingüino de oro! ¿Quieres visitar un lugar realmente especial? Con una arquitectura histórica impresionante. Con hermosas playas. Un lugar para el deporte y la diversión. Con excelentes panoramas para compartir en todo momento. Donde la ciencia y los negocios tienen su espacio. Ven y disfruta de uno de los mejores destinos de Latinoamérica. Nos vemos en la ciudad que sin duda tienes que visitar. ¡Vamos a Viña del Mar todo el año! Cuando somos más, disfrutamos mucho más. Y para que tengas más razones para disfrutar sin peros. Llega la nueva limonada frambuesa con gas. Con ese sonido que nos encanta. Y esas burbujas que hacen todo más entretenido. Pruébala y disfruta sin peros. Porque tiene más jugo de fruta, más sabores y 0% azúcar añadida. Con más, disfruta más. Hoy sortearemos medio millón de pesos para ti. Y donaremos medio millón para la campaña Arriba Viña. Envía B al 3338. Y además participas por dos pasajes que Sky regala en la última noche del festival. Tú escoges el destino. Miami, Cancún o Punta Cana. Ya lo sabes. Envía B al 3338. Y porque el público lo pide, tenemos gaviota de oro para las ofertas de Unimark. Llegaron los precios de mayorista a Unimark. Pastas Bluquete y variedades, 3 por 2.150 pesos. Papel higiénico confort, 990 pesos. Yogurso, flore y yoguito, 9 por 2.000 pesos. Unimark, el supermercado del festival. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, juntos hacemos el festival. Pepsi Zero, atrévete a más. Hyundai, The All New Santa Fe. Santander. Lo clásico nunca pasa de moda. Skechers. Visita Viña, el mejor destino todo el año. 30 años, renovando el amor por tu hogar. Corona, el look oficial de Viña 2024. Y Sky, la flota más sostenible de la región. Mi fecha, mi mixto. ¡Suscríbete a mi canal! 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 Lo vamos a conversar. Tenemos hartos datos, tenemos hartos secretos de lo que fue la presentación de Maná, del éxito rotundo que fue la comedia y el humor de Luis Slimming y también la presentación de la banda australiana Men at Work. Voy a tomar asiento porque quiero presentarles a quien me acompaña esta noche, que es mi compañera Rayena Araya. ¡Ay, Benja! ¡Qué noche más entretenida! Me encantó lo que significó ese coro de Maná, todo el mundo allí en el público dispuesto a cantar. Debo decir que una persona estuvo mucho más dispuesta a cantar que todo el resto. Así es. Tanto así que la subieron al escenario. Así es. Vamos a ir contando todos los secretos que se vivieron en esta noche porque hay hartas cosas que contar. Pasaron también varios artistas, personajes acá en el Soul Room y vamos a ir contando todos esos secretos. Y también lo que fue, hay que decir que el público tampoco estuvo muy contento con la evaluación del jurado en la competencia folclórica internacional, de nuevo. Así que quedan ahí una última jornada antes de las notas finales para ver quiénes son los ganadores de esta competencia. Sí, tuvimos oportunidad de conversar con alguien del jurado. Ya voy a ir con eso. Antes les quiero contar que el tono a esta hora ya es un poco más relajado. Yo me saco mis zapatos de taco alto que uso habitualmente y me quedo aquí con mis Skechers, que son estos modelos que nos permiten además volver a recuperar los clásicos. Son las Cool Classic de Skechers. Muchas de ellas tienen tecnología de manos libres, las de Sleeping. Estas no, estas son Cool Classic, pero hay variedad enorme. Esto es para que andes siempre con estilo. Así que en ese tono y más relajado ya, quiero contarte que me pasó con la conversación que tuvimos con Bebe, parte del jurado, que él habló mucho de lo importante que era justamente el tema del rol de los jurados y de conectar con lo que la gente estaba también sintiendo y que se preguntaban, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Algo pasa? Porque no les están gustando las notas que estamos poniendo. Claro, ¿por qué nosotros ponemos esta nota y al público no les gusta? Entonces, ¿están replantando las notas?